Ah, dime si tinta, te dijeron que te estás pasando Tú no sabes cuándo estoy sufriendo, tú te lo tienes que decir Cuéntame, tu despedida para mi fortuna ¿Cuál será que te llevo a la luna? Y yo no sé qué hacer así Te estaba buscando, por la calle gritando Eso es amanecer, no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco de un marzo Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser mi vida Y tú no me gustar, esto no me gustar Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser mi vida Y tú no me gustar, esto no me gustar Estoy feliz de cuánto más De eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en nuestra soledad Y tú estás dando la propuesta En la razón yo sigo resistiendo a pedir perdón Como lo único que me importa es mi corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco de un marzo Eso me está malvado, no Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco de un marzo Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser mi vida Y tú no me gustar, esto no me gustar Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser mi vida Y tú no me gustar, esto no me gustar Y tú no me gustar, esto no me gustar Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!